Hoy se produce de nuevo una concentración de bomberos obligados de nuevo por la pasividad y la inactitud que está demostrando nuestra administración y principalmente el gerente de bomberos a la cabeza y obliga a que estos bomberos vengan aquí a que nos explique dónde están los 9 millones de euros que faltan, porque faltan casi 9 millones de euros, que se adeuda gran parte de ellos a los trabajadores. Un año, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, diez años, ¿cuándo vas a cumplir algo? Dime algo, algo. ¿Cuándo vas a cumplir? Y para que se comprometa de una vez a sacar el ingreso de los 56 bomberos que hacen falta con urgencia para poder dar un servicio ante las emergencias mínimo, ya que prácticamente el 75% de la región, cuando llama al 112 y demanda la presencia de bomberos, se encuentra con que acuden tres bomberos. Eso implica unas deficiencias, tanto para los propios bomberos como para los ciudadanos, enormes. Además de eso, nos encontramos con núcleos de probación que están a más de 30 minutos de esa llamada de emergencia. Aquí vamos a dar trámite a un contencioso administrativo que los bomberos se ven obligados a abrir contra nuestros representantes políticos, contra la Administración, por un incumplimiento de la prevención de riesgos laborales, ya que hemos sido advertidos por la Inspección de Trabajo, tenemos varios informes que así lo demuestran, por las condiciones de insalubridad claras y manifiestas que se dan en el Parque de Lorca. Siguen sacando sus emergencias día a día y no se merecen estar en las condiciones de la gestión. Por lo tanto, eso es lo que pedimos hoy aquí, que nuestro gerente dé la cara y dé explicaciones de una vez por todas. Cuando sale un camión rojo por la calle, damos la cara a nosotros, ¿eh? Y nos jugamos nosotros los pescuesos. Y a mí me da igual, cobran dos mil, que mil, que mil, que me da igual. Yo lo hago por el salario de los pescuesos. ¡Viva! 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 ¡Viva!